De Colombia Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire en nuestros brazos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Quiero ver Aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te dejaré Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad De ansiedad Y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un día Solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Fui tu amiga y fui tu compañera Por ador lo miré Muy profundamente para olvidar Tener hasta la muerte para no pechar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuenta de la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 no fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer Ven y cuenta de la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 no fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer